Las fiestas traen consigo el aumento en el transporte intermunicipal, debido al aumento de visitantes que llegan al municipio, muchos para disfrutar el fin de semana, otros de las vacaciones que se dan por esta fecha, las cuales coinciden con la celebración de las fiestas del cacique Toné. Para nosotros el balance fue muy positivo, nuestros vehículos no tuvimos ningún percance, ni accidentes, ni vehículos varados, y para nosotros eso tiene un valor muy relevante, además que lógicamente hubo un buen incremento en el porcentaje de los usuarios, nosotros incrementamos en la flota por ahí en un 50%. En cuanto al transporte urbano, entonces tenemos un plan de contingencia y es que las bucetas las colocamos a trabajar las 24 horas, entonces en eso contribuimos para que el transporte sea un éxito y la gente se hubiera podido desplazar toda la noche sin ningún inconveniente, además que los taxis también los ponemos a que trabajen las 24 horas, entonces eso suple una necesidad que hay ahí en la prestación del servicio. Los huéspedes en los hoteles aumentaron cerca de un 50 a un 80%, teniendo en cuenta que muchas de las reservas para estas festividades se comenzaron a realizar con uno o dos meses de anticipación. Me pareció espectacular el comportamiento de los turistas, le cuento que tuvimos turistas extranjeros a nivel nacional y a nivel departamental, estuvieron llegando desde jueves más o menos, viernes, estuvieron hasta el lunes, disfrutaron de las fiestas. Gracias a las acciones de vigilancia y control implementadas por algunas entidades y autoridades, los turistas que llegaron a Urrao pudieron disfrutar de sus recorridos y de la estadía.